Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! 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 ¡Qué vida buena! Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes, 15 horas 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad en cuarentena con las calles prácticamente vacías. Pese a estos 29 grados 3 décimas de temperatura que hay en estos momentos y un pronóstico que va a mantenerse con esta... idea los próximos días, ¿no? Aunque el miércoles para mañana hay algunos pronósticos de lluvia, después el jueves 23 grados, viernes 25 grados, sábado 27 grados, pero en cuarentena. Estamos con Pilar Gómez en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y arrancamos con precisiones. Este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220. La radio que puede seguir en YouTube, que puede seguir en Facebook, que puede seguir en Twitter en barra Ecomedios 2020 o el programa que también nos puede seguir por Twitter en barra en arroba precisiones FM. Argentina está en cuarentena, probablemente es uno de los primeros países que resuelve esta medida drástica como forma de prevenir o disminuir lo que se dice la curva de contagio de este virus, el COVID-19. En una experiencia que todavía no hay puntos para comparar, sabemos lo que pasó en China cuando entró en cuarentena pero con el virus ya extendido, sabemos lo que pasó en Italia cuando tardó demasiadas semanas en tomar medidas para restringir la circulación de las personas y aún así tomó medidas muy tenues que recién ahora se empiezan a endurecer. Sabemos lo que pasó en España cuando la cuarentena fue un poquito más estricta pero también llegó tarde. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos donde la enfermedad no fue considerada un problema hasta estas horas donde tenemos al gobernador de Nueva York haciendo llamados desesperados a la administración de Donald Trump para que tomen medidas a nivel federal porque no alcanzan las que se toman, Nueva York declaró una cuarentena, ayer se empezaron a ver las primeras imágenes de Manhattan, que están lo que es el centro del Estado y la famosa esquina de Times Square con las calles vacías, las veredas vacías, nadie caminando, nadie movilizándose. Primera vez probablemente que se ve a Nueva York en esa condición. El gobernador Cuomo pidiéndole a Trump que obliga a las empresas a producir masivamente respiradores, tienen un faltante de miles y miles de aparatos. Con un dato muy significativo, un respirador que hace algunas semanas tenía un costo de 15 mil dólares, hoy vale 40 mil dólares en Estados Unidos, donde la política o la libertad de mercado hace que frente a una demanda el precio se dispare y nadie ponga el control, nadie ponga el interés colectivo por encima del interés general. Y esa es la gran discusión que hoy está planteada en todo el mundo. ¿Cuál es el interés colectivo? ¿Cuál es el interés individual? ¿Qué genera más daño a la sociedad, la cuarentena y el daño económico que provoca? ¿O las muertes que sin duda genera esta pandemia si no se actúa en forma preventiva con los aislamientos y con incrementos sustanciales de gasto en salud para atender a todos los enfermos? Es muy interesante porque es un debate al que todos queremos tener respuestas, pero al que sin duda todos tienen argumentos para aportar. En lo personal no creo que la vida de ninguna persona valga el interés por la economía. Obviamente uno privilegiará siempre la vida de las personas, la tendrá siempre por delante de todas políticas. Es de hecho un principio básico que la vida está por delante de todo otro interés. Pero la vida tomada en términos colectivos también. Bien, y ahí es donde quienes defienden la no intervención creen que la crisis económica que acompaña o que sucede a esta cuarentena provoca más daños y más muertes que las que salvan con estas medidas. Hay un empresario en Estados Unidos, uno de los empresarios más poderosos, dueños de cadenas de hamburguesas y de restaurantes, que hoy emitió un tuit con una declaración donde dice que las 5.000 o 7.000 muertes que va a provocar el coronavirus no justifican el daño a la economía que se va a provocar con un parate porque ese daño a la economía va a generar más muertes a la larga. Y uno va a decir, ah, puede ser, podemos seguir esa línea de argumentos y creer que entonces si paramos la economía, el daño después... Eso es una falacia porque ahí es donde entra a jugar el rol de los estados. Es mentira que parar la economía va a provocar un daño irreparable y más muertes. Es una mentira. Parar la economía en estas condiciones es privilegiar la vida de todos los argentinos. Es privilegiar la vida de cada uno de los argentinos sin importar su edad, sin importar su condición social, sin importar si tiene o no enfermedades preexistentes que lo hagan más vulnerables a este virus. El gobierno tiene la obligación de cuidarnos y esta es la medida racional para hacerlo. Y si parar la economía o parar el país en seco como está ocurriendo en estas jornadas tiene costo económico, será el Estado argentino el que tenga que afrontarlo y el que tenga que dar las herramientas y las soluciones a este momento. Ayer dio una nueva ayuda, ayer anunció un nuevo paquete de ayuda destinado a 3.600.000 argentinos que habían visto mermar probablemente a cero sus ingresos por la caída de actividad. Una ayuda extraordinaria de 10.000 pesos que se van a pagar a lo largo de abril. Se puede discutir si llegan tarde, se pueden discutir si alcanza, si 10.000 pesos es poco o mucho, pero sin duda es una ayuda. Ya se había dispuesto una ayuda de 3.000 pesos por la asignación universitaria por hijos, ya se había dispuesto, era 3.108 pesos, ya se había dispuesto una ayuda de 3.000 pesos o elevar al mínimo la jubilación mínima a 18.000 pesos durante este mes. Ya se había dispuesto planes de repro, estos programas que ayudan a las empresas a pagar los salarios, ya se había dispuesto un incremento de los subsidios por desempleo. Ya se habían tomado una serie de medidas a las cuales ayer se sumó este subsidio de 10.000 pesos y según uno sabe de las conversaciones con los funcionarios, va a haber más. Probablemente en el transcurso de esta semana se conozca un paquete de medidas para ayudar a esos pequeños empresarios, esos comerciantes que tenían uno o dos empleados o tres empleados, a esos pequeños industriales o por taxistas que tenían contratados a uno o dos choferes. Va a haber también ayuda en ese segmento. Claramente ningún país estaba totalmente preparado para esta pandemia y por lo tanto las respuestas nos pueden parecer que tardan más de los que a cada uno de nosotros nos gustaría que demoren. Pero sin duda hay un equipo de gente que está trabajando, hay mucha gente que está trabajando en el Estado para encontrar las soluciones a este momento, hay mucha gente que está trabajando en el sistema de salud, hay mucha gente que está trabajando en los comercios, hay mucha gente que está trabajando en las industrias, hay mucha gente que está trabajando en la seguridad, hay muchísima gente que está trabajando en el campo para producir y para mantener todo el aparato, toda la industria de alimentos en funcionamiento. Así que hay mucha gente que está trabajando desde todos los ámbitos para que cuando pase esta pandemia nos deje la menor cantidad de daño posible, no daño económico, daño humano, nos deje la menor cantidad de muertos, tengamos que lamentar la menor pérdida de vida humana posible. Después de eso habrá tiempo para ver y contar cuál es el verdadero daño a la economía y qué es lo que cada argentino necesita para volver a producir. Y es muy interesante porque muchos creen que después de esta crisis mundial se va a revalorizar el rol del Estado en las sociedades y van a dar un paso atrás a aquellos que defienden la iniciativa privada a cualquier costo. Yo en lo personal creo que eso lo vamos a discutir en función de los gobiernos que nos toquen. Es probable que en países como Argentina el rol del Estado se vuelva a recuperar, se vuelva a valorar, se vuelva a poner en discusión positiva la injerencia y la importancia que tiene. Pero hay sociedades que sin duda van a salir de esto con más daño y más concentración de la economía y más ajustes sobre los sectores populares y van a explicar que eso era lo que había que hacer en bien de vaya a saber qué. El proceso de concentración de la economía que se está generando en países como Estados Unidos y Brasil y Chile con el tratamiento que le están dando a esta pandemia va a ser que terminen siendo una distribución mucho más injusta de toda la riqueza. En países como Argentina probablemente tengamos la suerte de cuando salgamos de esta tener un país un poquito más justo o equilibrado en su distribución. Va a ser todo un debate. Lo único cierto hoy es que Argentina privilegió la vida, Brasil privilegió la rentabilidad de sus empresas. Creemos que tenemos que ser conscientes de esta división y creemos que no hay duda de qué lado hay que estar. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Siempre pensando en tecnología. En Edenor bajamos un 51.6% la cantidad de horas de corte, gracias a los más de 56.500 millones de pesos invertidos en nuestra red eléctrica desde 2014. Edenor. Energía para estar unidos siempre. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Ahora si sos Movistar, tenés Movistar Play con lo mejor de la televisión y el contenido online. Porque la manera de ver las cosas está cambiando. Elegí los packs que más te gusten y activalos y desactivalos cuando vos quieras. Solo necesitas conectarte a Internet. Los que somos Movistar tenemos más. Entra a movistar.com.ar barra play y activa tus packs. Movistar. Promoción válida del 4 del 1 del 2020 al 31 del 3 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tose en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chateá con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos Buenos Aires! 15-20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 30 grados 5 de la temperatura. Recordemos que hoy se conocieron dos muertes más en Argentina por el coronavirus. Se conoció también la muerte de un argentino en Milán. Pero bueno, no fue dentro de la frontera del país. Así que tenemos hasta ahora dos muertes más. Entonces, una en Mar del Plata y otra en la ciudad de Resistencia, en Chaco. Un hombre de 71 años fue el quinto fallecido en Argentina a causa del coronavirus. La víctima había viajado recientemente a España y estaba internado en la clínica privada 25 de mayo en Mar del Plata. El hombre había sido diagnosticado positivo tres días después de haber llegado al país desde España el 9 de marzo. En Chaco falleció otro paciente de 53 años, del que por ahora no trascendió la identidad. En esa provincia ya es el segundo muerto del reconocido académico César Coticelli. Además, fuera de estos dos casos, un argentino de 53 años que trabajaba en un restaurante de la ciudad italiana de Milán, donde vivía desde hace dos décadas, murió en un hospital donde permanecía internado con coronavirus, según la agencia TELAN. La muerte de este ciudadano argentino se produjo el domingo pasado en el hospital San Paolo de la ciudad del norte de Italia. Hay que recordar que en Italia volvió a dispararse las muertes, estaban más de 700 en la última jornada, producto del coronavirus. Cuando parecía que la curva empezaba a mesetarse, volvió a dispararse. Las imágenes de los hospitales saturados en Italia están recorriendo el mundo. También las imágenes de los médicos cubanos que llegaron a Italia para prestar ayuda están dando las vueltas al mundo. Cuba, un país que está hace 60 años bloqueado por Estados Unidos, en un bloqueo que impide también a terceros países ayudar. Es probablemente el mayor exportador de médicos al mundo. Mientras desde Estados Unidos exportan guerras, revoluciones, derrocamientos de gobierno, asesinato de líderes políticos, o directamente armas. Desde la pequeña isla se exportan médicos y medicina. Uno hoy se conoce estas misiones a países del primer mundo como Italia, pero todo el tiempo envían misiones a todos los países que requieran. Había médicos en Brasil hasta que los expulsó Bolsonaro, hay médicos en Venezuela, había médicos en Ecuador hasta que los expulsó Lenín Moreno, había médicos cubanos en Bolivia hasta que los expulsó la presidenta de facto, Janés. Hay médicos cubanos donde los países lo reclaman con una alta preparación y no llegan solo los médicos, llegan los médicos con la medicina. Hoy se conoció la decisión del gobierno de Axel Kicillof de contratar o pedir asistencia a Cuba para que lleguen 500 médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires. Son médicos especialistas en terapia intensiva. No son los que son especialistas en infectología, sino en tratar ya a las personas después de que fueron diagnosticadas. Así que se espera que en cualquier momento arriben a la territorio bonaerense 500 médicos cubanos que van a ayudar en los hospitales a tratar a las personas afectadas por este coronavirus. Recordemos que Argentina puso en marcha la construcción de 5 hospitales y la terminación de otros 3 que la administración de Mauricio Macri había dejado inconclusos, que no había tratado en los 4 años, no había terminado en los 4 años. Además están montando hospitales de campaña en Campo de Mayo, en predio del ejército. Se contrataron habitaciones de hoteles en la ciudad de Buenos Aires para también tratar de alojar a pacientes. Así que hay una inversión muy grande en Argentina para garantizar que haya camas para todos los que lo necesiten. Gracias. 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 vamos a ver cuáles van a ser tus pedidos de producción. Te van a hacer cuellos de botellas que van a ser muy intensos y que no los vamos a poder salir a resolver de un día para el otro con el país cerrado, ¿no? Por más que levantemos la cuarentena, tenés Estados Unidos donde todavía dicen que el pico no alcanzó porque ellos estaban más con esta tecnología. Dejemos, no paremos la economía, ¿no? Victoria, te agradezco mucho este contacto y te comprometemos a seguir charlando porque esta es una idea que yo no la conocía, me parece que está muy poco a difundir y que es interesante cuando empiece a conocerse si se puede replicar en otras ciudades. Exacto, sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias por el llamado y nos mantenemos en contacto. Un gusto. Fue Victoria Giarrizo, directora de la consultora Elipsi, también, como describía ella, trabaja en la producción de Concepción, creo que dijo de la ciudad de Entrarreana. Ahora la vamos a chequear. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor de celular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Te lo dije. Te lo dije. Pero no me escuchaste. Te lo dije. Te lo dije. Precisiones. Precisiones. El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen. Precisiones. 15.42 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo precisiones en esta Argentina en cuarentena. Uno se asoma por las ventanas de los estudios de Ecomedios y ve las calles vacías, ve la valle vacía, ve el obelisco vacío. Son imágenes que pocas veces uno recuerda. Un domingo primero de enero a las 2 de la tarde creo que hay más gente en la ciudad de la que se observa hoy caminando. Y esto pese a que uno cree que hay mucho movimiento, porque dice que con la cuarentena no tiene que haber nadie en la calle y ve algunos autos, ve algunos colectivos. Hay gente que trabaja, está todo el sistema de salud, está todo el sistema de comercios de alimentos, está todo el sistema de industria de la alimentación. Así que hay algún tipo de movimiento, pero aún así se ven las calles totalmente vacías. Y hoy, recordemos, además es 24 de marzo, es el día que conmemoramos el golpe de estado de 1976, el día de la memoria. Un día de la memoria típico porque no tenemos marchas, no hay presencia de las madres y de las abuelas en la Plaza de Mayo, no están los organismos defensores de los derechos humanos ganando la calle, ni el común de los argentinos, porque se había convertido el 24 de marzo en un día que tenía una gran aceptación, o tiene una gran aceptación de toda la sociedad. Y uno lo puede ver hoy en los pañuelos blancos colgando de los balcones y en los pañuelos blancos que están en todos los perfiles de las redes sociales. Hubo una decisión claramente que se había tomado antes incluso de la cuarentena, de no marchar para prevenir la salud de las personas y especialmente de las madres y abuelas que pertenecen a esa población de alto riesgo. Después con la cuarentena se suspendieron toda expresión en las calles. Pero sin duda es un día que hay que recordar, es un día que hay que tener en la memoria, que hay que honrar porque no estar en la calle no significa que nos hayamos olvidado, significa que nos cuidamos y que nos expresamos de otra manera. Aprovechando lo que es hoy las redes sociales, nos expresamos virtualmente, con memoria y mucha. Y tenemos la suerte de tener en línea a Delia Giabanola, que es una de las abuelas de Plaza de Mayo, que tiene 94 años y, si no recuerdo mal, pudo recuperar a uno de sus nietos nacido en cautiverio a Martín hace algunos años. Delia, buenas tardes. Fernando Alonso, del programa Precisiones, lo saluda. Buenas tardes, Fernando. Te pido que se me pierda un poco el sonido. A mí está el técnico Javier intentando mejorarlo. Es para mí un honor poder conversar con usted, Delia. No, gracias. Soy tan común como ustedes. No busqué ser madre de Plaza de Mayo, no busqué ser abuela de Plaza de Mayo, sino que la vida me puso en esos dos papeles. Así que, con toda normalidad, no soy nada especial. Sí, es un símbolo de lo que representa la lucha, ¿no? Y por eso la valoramos y la respetamos y la llevamos tanto en nuestro corazón. Delia, yo soy de los que intenta cada tanto ir a recorrer la ESMA, ese monumento que tenemos ahí, que muchos pasan y lo ven desde la vereda. Es una alegría que después de cuatro años de macrismo la memoria no se haya olvidado, ¿no? Por supuesto. Es lo que venimos remarcando. Cada vez que tenemos un encuentro, una charla, una ida a un colegio, a una provincia distinta, siempre remarcamos, recalcamos la memoria, la verdad y la justicia. Y sobre todo por el nunca más. Evitar que esto que ocurrió en nuestro país vuelva a repetirse en el futuro. Por eso tanto recalcar la memoria. Probablemente por eso no repetimos en Argentina lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, o lo que pasó incluso en Brasil, ¿no? Que fue un golpe blando, pero que permitió la llegada de este Bolsonaro al poder. Bueno, es parte de la historia de su país, de cada país, ¿viste? Acá, afortunadamente, llevamos 43 años recalcando, recalcando lo mismo durante tantos años. No olvidamos, porque todavía el país no me ha devuelto a mi único hijo, no me devolvió a mi nuera, y buscando el nieto durante 39 años, cuando lo encontré, perdí a mi nieta. Así que el Estado sigue siendo, estando en deuda con nosotros. Seguimos machacando siempre lo mismo. Sí, Virginia, su nieta, había quedado a su cuidado cuando secuestraron a los padres. Ella quedó en una cuna, si no recuerdo mal. Exactamente. Quedó en la cuna durmiendo, tenía 3 años, y bueno, yo la fui a buscar a La Plata y la crié conmigo acá en Bacester, yo estoy viviendo en Bacester. Y bueno, me regaló 35 años de su vida. Nunca me voy a olvidar de eso. Sigo sin entenderlo, y me cuesta horrores hablar del tema, porque la tengo presente y la tengo al lado. Bueno, no me quiero quebrar, porque es la debilidad que tengo a esta edad, ¿viste? Lo demás, he luchado siempre, me he puesto una máscara y seguir adelante en la vida, porque no tenía otra, no había forma. Delia, usted dijo que no buscó ser madre, no buscó ser abuela de Plaza de Mayo, que aspiraba una vida normal y las circunstancias la pusieron ahí. No me imagino que haya sido así su vida antes de sufrir este drama del secuestro de su hijo y de su hija. Bueno, tuve muchos golpes en la vida. Se enviudé cuando tenía 37 años, y mi hijo cumplía 15 en ese momento, y tuve que salir a pelear a la vida, a pelear, a buscar otro empleo, porque mi hijo era maestra y con el sueldo de maestra no podía vivir, tenía que pagar alquiler. El hijo de 15 años se les tiene, empecé a luchar por la vida. Vio que ya no era común, ya era maestra. Y ser maestra me indica una vocación por el prójimo que... Totalmente. Así que ya tenía un compromiso previo. He sido maestra de vocación, he sido maestra en la prehistoria, ¿viste? En la prehistoria porque yo me recibí con 17 años de maestra y empecé a ejercer enseguida, y cuando estaba cursando el primer año de magisterio, ya tenía alumnos en mi casa, me encantaba. Me encantó toda la vida. Entonces, bueno, y mi nuera había sido alumna mía cuando ella tenía 5 años. Le enseñé a leer y escribir. Ha sido una vida... Es decir, yo no busqué ser lo que soy actualmente. La vida me puso en eso, en esa situación, y salí a pelear como salimos todas las madres. Salimos... Es decir, nos dábamos coraje unas con otras. Teníamos algo en común, que eran los hijos y las hijas. No, no, fue una lucha que no pasó desapercibida para nadie. Trascendió en los años, pero no buscamos serlo. Yo no me siento... A ver... Yo entiendo que no lo sienta, pero lo es. Sí, lo soy, lo soy. Pero es lo que hubiera hecho cualquier madre si hubiera estado en mi mismo lugar. No es una hazaña mía. Creo que cualquier madre le roba a un hijo, por lo menos la generalidad, y sale a pelear. A mí me molesta, honestamente, no me siento heroína de nada. Soy muy frontal. No me gusta decir discursos, no me gusta hacer discursos. Soy muy conversadora y me gusta conversar. Y no me siento heroína. Y me resisto que me conciben en heroína. No importa, usted puede creer eso. Dejemos a nosotros el derecho de reconocerle su lucha y sus enseñanzas. Sí, yo le agradezco. Eso significa cariño. Delia, ¿tiene usted un mensaje hoy a las generaciones nuevas? Él nunca más. El que estén alertas. No permitir que esto vuelva a ocurrir en el país. Porque es mucho lo que se ha sufrido a partir de este año 76, desde que fue a vasallar todas las libertades. Fue tan duro que son 43 años y seguimos sufriendo. Porque no olvidamos, no perdonamos, pero no olvidamos. La memoria está intacta. Y bueno, y generación que viene que afortunadamente está muy bien preparada. Nos acompañan en todo. Chicos jóvenes están presentes en todos nuestros actos, acompañándonos, reconociendo toda la lucha. Y bueno, en un caso más concreto, todos nuestros nietos. Tenemos 130 nietos que nos acompañan, nos apoyan, nos ayudan a buscar a sus pares, a sus hermanos. Como dicen, es emocionante verlos entre ellos. Cómo se llevan, cómo se apoyan, cómo colaboran entre sí. Y bueno, también lo que ocurrió con mi nieta fue un toque de atención a esos. Que tenían que estar juntos. Tenían que cuidarse mutuamente. Y bueno, no sé. Te estoy tratando de explicar lo que yo no tengo explicación porque todavía no lo entiendo. Delia, le agradezco mucho este contacto que tuvo con nosotros. La verdad que reciba toda mi admiración y cariño. Bueno, empezamos. Como un nieto más. Como un nieto más. El cariño lo acepto y lo del nieto también. Orgullosa de todos nuestros nietos. Cada nieto tiene... Ahora, en estos momentos, somos seis abuelas. Nada más, cada nieto de los que tenemos tienen seis abuelas. Son queribles totalmente. Nos enorgullecemos de ellos. Admirables todos. Así que, en nombre de los nietos, en nombre de las abuelas, te agradezco toda esta charla que hemos tenido. Yo soy de la agradecida. Muchas gracias, Delia. Y un gusto. Igualmente. Gracias a ustedes también, que nos van a ayudar a buscar a los nietos. Seguro. ¿Sí? Esta siempre se compromete. Gracias. Gracias. Bueno, estuvimos conversando con Delia Giavanola, abuela de Plaza de Mayo. Tiene 94 años, la verdad, no lo parece. Está más lúcida que yo, sin duda. Recuperó a su nieto. La vida le quitó a su nieta, esa que había quedado en una cuna cuando la fuerza de seguridad secuestraron a sus padres. Sin verdad, no hay justicia. Y sin justicia, no hay futuro. Me parece que esa es una enseñanza que los argentinos tuvimos, valoramos, y nos permite, aún después de afrontar gobiernos como el de Mauricio Macri, saber de que teníamos salida y que no había que tenerle miedo al futuro porque lo podíamos construir. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. En Edenor bajamos un 51.6% la cantidad de horas de corte, gracias a los más de 56.500 millones de pesos invertidos en nuestra red eléctrica desde 2014. Edenor. Energía para estar unidos siempre. Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Siempre pensando en tecnología. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Ahora si sos Movistar, tenés Movistar Play con lo mejor de la televisión y el contenido online. Porque la manera de ver las cosas está cambiando. Elegí los packs que más te gusten y activalos y desactivalos cuando vos quieras. Solo necesitas conectarte a internet. Los que somos Movistar tenemos más. Entra a movistar.com.ar barra play y activá tus packs. Movistar. Promoción válida del 4 del 1 del 2020 al 31 del 3 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Acordate que cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el piegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Si sos mayor de 60, quedate en tu hogar. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chateá con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! 15 de 59. Ya estamos en el cierre de esta edición de precisiones en este martes con 30 grados 5 de temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y con un país en cuarentena. Vamos con algo de información institucional. En el marco de las medidas de aislamiento adoptado ante la pandemia del coronavirus, la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas, OSDEPIM, informa que sus socios podrán gestionar trámites, autorizaciones y consultas a través de los canales de comunicación online de la institución sin moverse sus casas y en forma rápida y sencilla. La Obra Social brinda también a sus afiliados la posibilidad de contar con la atención inmediata de Doctor OSDEPIM, un servicio que ofrece consultas médicas por videollamadas las 24 horas del día y de descargar la aplicación móvil en el celular a través de la cual se puede obtener la credencial digital y consultar la castilla de prestadores en unos pocos segundos. No obstante, para casos de urgencia se pueden comunicar al 0800-288-8000. Hay que tener presente esta recomendación, ¿no? No acudir en estos tiempos a los centros de salud por afecciones mínimas. Si hay sospecha de estar infectado con el coronavirus, hay que llamar a los números que pone el Estado a disposición, que desde el Estado se va a corroborar, se va a mandar una ambulancia si es necesario, se le van a hacer todos los test para determinar si existe o no el riesgo de infección y actuar en consecuencia. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo martes. Si todo va bien, seguramente con la cuarentena terminada, pero si como está circulando y muchos creen y creemos, se va a extender una semana más. Así que veremos cómo sigue la crisis esta en la Argentina y en el mundo. Hicimos precisiones junto a Pilar Wolfert en la producción periodística y Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y los saludo hasta el próximo martes a las 15 por esto que es Ecomedios AM 1220. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.